Hoy te voy a contar el presente de Rodrigo el Chapu Braña Si, uno de esos cinco que hoy en día es falta en nuestro fútbol Un mediocampista de marca que raspaba muchísimo El jugador que más te pegó, hay duro, o sea, el fútbol argentino hay alguno que... Si, si, realmente... Bueno, yo no me hago como que pegar mucho, pero... Pero si, una vez con Braña fue que una vez sentí la patadita Chapu pega más Si, si, si Porque Braña tenía todo eso y además era campeón de América y local Además de ser ídolo de Estudiantes y Quilmes Aunque para contarte todo sobre su presente Primero te tengo que hablar de sus inicios Su etapa de chico donde prendía a fuego las cosas Los deportes que hizo, toda su carrera Y que hizo luego el retiro hasta la actualidad Ya que Rodrigo Braña es nació un 7 de marzo del 79 en Berazategui Provincia de Buenos Aires Siendo el menor de tres hermanos Rata y Laucha, que es mujer y se llama Silvana Y Tito y Rosa como padres Mi tía Irma siempre me traía el chapulín colorado, viste Con las antenitas, todo Yo no lo recuerdo, pero siempre le pregunté por qué Y bueno, mi vieja me contaba que la tía Irma me traía chapu Y hoy, por ejemplo, mi vieja, mi mamá me dice chapu Ignacio chapu, la nena mía chapu No, no, para, para, papá Claro, no soy Rodrigo Esta gente fue la que soportó la época pirómana del pequeño chapu Donde llegó a prender fuego una mesa, un campo y demás No, yo de malo, viste De malo, de malo Aprendí fuego la mesa Y por allá me agarró un diario y se prendió fuego todo Porque yo prendí fuego y me asusté y me fui Luego de pie fue pasando por varios deportes Como por ejemplo el hockey donde era bastante bueno Tenis y padel donde llegó a competir Hasta que se fijó en el fútbol Teniendo como primer club a los amigos Y también hizo una parte de inferiores en Independiente Aunque luego recayó a las inferiores de Quilmes Donde prácticamente no jugó en reserva Y debutó a finales de los 90 Con 17 años en la primera del cervecero A mí me tocó debutar a los 17 años, viste Entonces nunca jugué en reserva Jugué en medio tiempo reserva y siempre en primera Entonces lo fui aprendiendo en competencia No tuve, viste, que decir Bueno, no, vos estás aprendiendo Llegué, jugué y me mantuve Y todo lo que fui adquiriendo fue todo en competencia Y en el 99, luego de salir campeón del mundo Con la selección argentina sub-20 El Chapu se volvió refuerzo del filial del Mallorca de España Pero solamente estuvo un año y extrañó bastante Estuvo un año, me fui de muy chico Y la verdad que no era para mí Extrañaba, lloré Entrenaba y lloraba ¿Te fuiste solo? Me fui solo, después fue mi papá y mi mamá Ahí tenías 32 Ah, mierda, que lloraba No, tenía Estabas un poquito grande, faltaba grande Pero boludo, perdón Cumplí 18 allá Al regresar al cervecero Se afianzó un poco más en el equipo E igualmente fue a probar suerte Una temporada a Unión de Santa Fe Pero luego retornó a Quilmes Y logró el ascenso a primera en el 2003 El mejor, para mí, como entrenador El mejor jugador que dirigí fue el Chapu Chapu Graña ¿Y por qué? Porque lo difícil lo hace simple Y porque entiende el juego Que es lo más difícil Es lo más difícil para el entrenador Que los jugadores entiendan el juego Y bueno, él Desde nuestra llegada a Quilmes Veíamos que lo que le decíamos lo hacía Todos tenemos un punto débil Vos, yo y el Chapu también Pero sentimental Porque ese jugador de mitad de cancha Que raspaba, que pegaba Si algo que no se le podía encontrar Era un punto débil Pero fuera de ella Hay algo que nunca pudo superar La pérdida de su padre La temprana ida de Tito Del plano terrenal Que no llegó a ver a su hijo Tocar el cielo con las manos Futbolísticamente No lo vio campeón de América No lo vio con la selección argentina Salir campeón local Medirse contra el mejor equipo de la historia O simplemente ver Como ese pibe de 17 años Que debutó en Quilmes Terminó retirándose con 40 Siendo ídolo de estudiantes Y el cervecero Pero como te dije anteriormente En el plano terrenal Porque estoy seguro que Tito Desde otro lado Fue el hincha más fiel que tuvo el Chapu El que más emocionó por sus triunfos Y el que más padeció sus derrotas Pero no quita que Rodrigo Hasta el día de hoy Es esa espinita Que nunca se va a poder sacar Y lunes y martes faltaba entrenar Yo le decía a mi viejo que iba Y no iba Me quedaba con mis amigos Y yo veía que mi viejo pasaba A la parada diario con el botinero Y miraba, viste Y un día dije No, tengo que ir a entrenar Viste, porque no iba Por mi viejo Y seguí por él Si no, no jugaba más Pero retornando a lo futbolístico Braña en el 2005 Llegó a Estudiantes de la Plata Y el año siguiente En la apertura 2006 Logró su primer campeonato local Frente a Boca Además de ser partícipe De la goleada más grande De la historia de un clásico Estudiante 7 Gimnasia 0 Es el séptimo Es el séptimo Es el séptimo Es el séptimo Es de Calderas Es de Calderas Es gol Dos años después Llegó a la final de la Copa Sudamericana Donde el pincha Perdió ante el Internacional de Porto Alegre Y un año más tarde Lograría levantar La Copa más importante De su carrera La Copa Libertadores de América Frente a Cruzeiro En Brasil Estamos en los 10 segundos En los finales ganó ¡Campeón Estudiantes! ¡Campeón Estudiantes! ¡Campeón Estudiantes! Braña era más que importante Para ese Estudiantes Hasta el punto de jugar El partido completo Contra el Barcelona Donde Estudiantes le ganó Hasta el minuto 88 Pero se terminó Extendiendo el partido Hasta la prórroga Y finalizó Con la victoria del Barça Iba la pelota por arriba Viste Campeón El trega Paz se le tiraba el pelotazo Y decía Que se vaya Que se vaya Fue un al 4 de pecho Y seguían jugando Y bueno Fue un sufrimiento Yo me preguntan ¿Lo volverías a jugar? Le digo no Ni en pedo ¿En serio? Ni en pedo Ese estudiante De Sabela Era una maquinita Se ganó de punta a punta Al Clausura 2010 Y el Chapu Fue una pieza clave En la columna del equipo Primer auto ¿Le regaló el Chapu de Uraña? El primer auto que tuve Fue un Forca Negro Y me lo regaló el Chapu Yo estaba en el gimnasio Todas las mañanas solo Estaba re flaco Tienes que hacer gimnasios así Me cagaban a pez Ni que era de gimnasio Estaba en el gimnasio Estaba en el gimnasio una mañana Y entra el Chapu Y me dijo Si ganamos hasta el Libertadores Te regalo un auto Yo le dije Bueno Se fue no te lo olvidaste Y pasó Quedó ahí No saló más Y nada Fuimos pasando Pasando Yo no me acordaba Y cuando ganamos la final Estaba moviéndole el avión Y ahí me acordé Que me había hecho el ibum Y ya se regaló un auto Acá se cagó de risa Pasó Fetejábamos Nos fuimos de vacaciones Cuando volvemos a la pretemporada Donde estaba el auto Me regaló el auto ¿Campás es el lejos del puñito De donde veían ustedes? ¿Te mandaban a comprar? ¿Te mandaban a comprar? ¿Te mandaban a comprar? ¿Te mandaban a comprar? ¿Te mandaban a estudiantes? Claro Yo era un pibe No me conocían ahí Me mandaban a comprarme cigarros De pibe Una vez que empezamos por ellos Pero vi que ellos fumaban Ahí quedó ¿Me quedó una imagen ahí? ¿Una vez te vio con otro auto ¿Te lo reclamó? ¿Echá de dónde estar por acá? Ya había juntado unos pesos Y me quería comprar un Clio Pero a fin le dije igual Te jodes Y cambió el auto ¿Te pregunté? Y me dice No, negro Está loco No, boludo No sé qué Es tuyo Hacer lo que vos quieras Y lo cambié Después me mataba Pero él me dijo Que está todo bien Braña era uno de los mejores Futbolistas argentinos En su posición Y de cara al Mundial 2010 Con Maradona en el banco Suplentes al Biceleste Lo citó Aunque lamentablemente Por una lesión de tobillo No pudo asistir a la Copa del Mundo Realmente el de Maradona Yo siento que podía Podía haber llegado Y tenía la información Como que podía haber estado Luego En estudiantes Cambiaron los papeles Cuando Sabela Se fue del club Pero Braña Fue uno de esos jugadores Junto a E. Sábato Que siguió ligado al técnico Pero en el proceso de eliminatoria Con la selección argentina De cara al Mundial 2014 Donde nuevamente No pudo asistir Pero sobre todo Esta vez Fue por el nivel El de Alejandro Yo ya estaba grande Si bien hice Todas las eliminatorias Porque la eliminatoria La hice toda Después no jugué Porque iba al banco Pero la hice toda Yo ya llegué A lo último Ya había bajado El rendimiento Ya en el 2013 Braña se fue de estudiantes Para marcharse Al club de su origen Quilmes Recordemos que el Chapu Tuvo la posibilidad De ir a Boca En esta semana O sea Así como estamos hablando De un futbolista Como si nada Él tuvo la oportunidad De ir a Boca A jugar la Copa Libertadores de América Sin embargo Él Después Veremos otras cuestiones Él dijo que No se iba Se quedaba en Quilmes Y de ahora vamos Justamente ahora Vamos a hablar de eso Escuchen lo que dice Chapu Con respecto a esto Igual van a hablar Sus compañeros Exactamente Mirá Ha salido en todos lados Y como yo ya tenía decidido Continuar acá Esta fecha Que nos quedamos Porque nos habíamos prometido Con los chicos Y la verdad Nos lo estamos pasando bien Y tenemos un compromiso Entre todos De sacarlo adelante Y no Yo ya sabía Que me iba a quedar Un genio No hay palabra Lo que es para nosotros Y lo que hizo en quedarse Es clarito Que junto con el Chiro Son medio equipo Más Posteriormente En el 2016 Retornó al pincha Tras quedar libre Del cervecero Y en esta etapa Ya un poco más grande Y no solo aportó su experiencia Sino que también Fue un guía Para chicos Como Escaciba Hasta que llegó el día De colgar los botines Este fue en abril de 2019 Y el ídolo Pincha Rata Tuvo su merecido homenaje Querido Chapu Dijiste que viniste en silencio Y que te querés ir en silencio Pero eso es difícil Que lo logres Porque después De lo que hiciste tantos años Vistiendo la camiseta De estudiantes Es difícil Que te vayas en silencio Realmente Guardo un aprecio Muy especial por vos Y estoy muy agradecido Por todo lo que Nos brindaste Todo lo que le diste A tus compañeros Todo lo que me diste A mi como entrenador Y fundamentalmente Todo lo que le diste Al club Estamos todos muy agradecidos Y orgullosos De que pasaste Por nuestro club Por nuestros queridos estudiantes Así que Más que decirte Gracias no puedo Te pido disculpas Por despertarte Los domingos a la mañana Cuando me afeitaba Y si cometí algún error Espero que sepas disculparme El Chapu se retiró De las canchas Pero hasta ahí no más Porque instantáneamente Se volvió parte Del cuerpo técnico Del Chavo de Sabato En la reserva Pincha Rata Si bien Ese cuerpo técnico Luego tuvo la oportunidad De liderar El plantel de primera La verdad No es un paso Recordado por el éxito ¿Cómo son esas Esas primeras cuestiones Que te pasan por la cabeza Ya siendo Y perdón que te lo diga Porque sé que duele Ex jugador No para nada No me duele para nada No no para nada Aprendiendo Pero nada Después no me costó Para nada Estoy feliz de haber dejado De jugar al fútbol Ya jugué hasta los 40 La verdad que no La sensación De dejar fue Me saqué un peso de encima Porque Jugué mucho tiempo No es que jugué Hasta los 31 años Y por una lesión Tuve que dejar La verdad que la carrera Se me estiró Aunque ya repasando La actualidad Del ex futbolista El Chapu se metió De lleno En el mundo del periodismo Estando en la noche De Taze Sports Y hasta llegando A cubrir el mundial De Qatar 2022 Escuché hoy Me levanté con el matecito Porque escuché A tanto decir Tanta boludeces Entonces agarré el matecito Y todos decían Se dijo muchas cosas No macho Dije 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 Entonces hoy es momento De mirar a la cara Y perdí disculpas A esos jugadores Que lo pusieron En una situación incómoda Me gustaría que todos Los que hablaron No solo del programa Sino de los otros programas Si tienen ganas Si tienen valentía Y honor Que digan Me equivoqué Ya si hablamos de deportes Físicamente está intacto Y por más Que es un demente Por el golf Casi que parece Que duerme En una cancha De padel Aunque nunca se descarta Al volver al fútbol Desde el lado De la dirección técnica Si llega la oferta Y bueno gente Hasta acá llegamos La verdad me gustó Mucho hacer la historia Del Chapu Y sin dudas Era un crack O por lo menos A mi siempre me gustó En su época En estudiantes Y bueno gente Nos vemos en un próximo video Que seguramente va a ser Dentro de un ratito Chau chau Qué jugador ¿De qué me estabas sacando? Puedes también decir Sí, no escuché nada 17 minutos grabé La historia del Chapu Uraña ¿Cómo jugaba? No Bueno Te lo cuento rápido Qué jugador Tenía cuatro pulmones Metía Raspaba Metió solamente nueve goles En estudiantes Poquitos Pero tocó los dos extremos O la empujaba bajo el arco Ojo Sí La hay que empujar Maradona no le metió El gol a los ingleses Sin la asistencia Al negro Enrique Pero Si no también Te salía con un gol De mitad de cancha En Copa Libertadores Qué jugador Por Dios Pegaba más que el ajuste Pero qué jugador Era el puro y claro ejemplo Del estudio Estudio Nah Era terrible Así que bueno Dejate de joder Y andate A ver un compilado De anécdotas De jugadas Patadas Lo que sea Pero andá Dale Y tú ya hoy Me dicen chapu Pero soy Rodrigo Braña Vera Sategui Fue mi cuna Y fue mi hogar Tardes de plaza Y también tardes de escuela Donde de niño Me mandaban a estudiar Donde de niño